El foro de visión 7 directo, junín, lectura de la sentencia por el asesinato de Tomás. El debate definió su pretensión en los mismos términos que lo hiciera el representante de la vindicta pública, esencialmente en lo que hace a la valoración de la prueba, al encuadre legal que a su criterio corresponde, a la materialidad ilícita, objeto de imputación y por ende a la pena requerida. Por su parte, la defensa oficial del encauzado Cuello, en lo atinente a la presente cuestión sometida a decisión, cuestionó la existencia de ambas calificantes, pregonando de modo subsidiario el encuadre de la conducta típica en los términos del delito de homicidio simple, conforme a los términos del artículo 79 del Código Penal. A fin de garantizar un exhaustivo análisis de las cuestiones donde se ha cristalizado el conflicto entre las partes, propongo el análisis individual de cada una de las figuras calificantes que se encuentran en juego. Así, repararé inicialmente en cuanto a la invocada por los integrantes de la acusación, contenida en la circunstancia en la cual el homicidio ha sido cometido con ensañamiento, de acuerdo a los términos del artículo 80 e inciso 2 del Código Penal. Así, para otorgarle a la presente un razonamiento prolijo y minucioso, estimo oportuno recordar que al argumentar al respecto el señor agente fiscal, doctor Ochaispuro, expresó que el ensañamiento se corresponde con la situación y ocasión de causar la muerte, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Y ello se acredita con el testimonio de la doctora Moyo, quien se refiere con sus dichos a la importancia de los golpes y daños provocados, en franca alusión a un modo cruel de matar, con el propósito de hacer sufrir a la víctima, agregando que esto se ajusta a la personalidad y conducta de cuello. Por su parte, el letrado representante de la acusación privada, doctor Torrens, al tiempo de alegar y considerando la presencia de tal calificante, al encuadrar legalmente el hecho de Marras, puntualizó que si uno coteja el informe de autopsia a la luz del testimonio de la doctora Moyo, la muerte de Tomás no ocurre en forma súbita, sino que hay una especie de placer por lo que se está haciendo y reclama en relación se advierta que el menor tenía un agujero en su pantalón, golpes en toda su contextura física, más tres tremendos golpes en el cerebro, que su muerte no fue instantánea y las lesiones se iban produciendo mientras se iba produciendo el deceso. Mientras que el señor defensor oficial, doctor Doyle, en una denodada labor argumentativa al tiempo de alegar, consideró que el ensañamiento se refiere a un sufrimiento innecesario, a prolongar una agonía, a inferir con el accionar padecimientos previos, inclusive hasta de índole moral, y que todo esto no se relaciona con el número o cantidad de heridas proferidas para lograr el resultado muerte. Afirmó que en el caso concreto no están probados los extremos objetivos y con cita del caso Fabián Tablado y doctrina del doctor Levene, pretendió reforzar sus argumentos. También se remitió al contenido del informe de autopsia efectuado por la doctora Moyo Sartelli y a su testimonio en el juicio, reafirmando la ausencia de la calificante del ensañamiento. De tal modo, ha quedado delineado uno de los puntos neurálgicos del conflicto entre los rivales procesales de este juicio, que deberá ser objeto de tratamiento esencial para este pronunciamiento. De ello deviene la imperiosa necesidad de adentrarme en el análisis de la calificante invocada en cuanto agrava el acaecimiento del homicidio por haber sido cometido con ensañamiento. Con el fin propuesto y como un modo certero de definir el alcance típico de la norma en consideración, vale señalar que el término ensañamiento proviene del latín insanía y significa, según el diccionario de la lengua española, deleitarse en causar el mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en condiciones de defenderse. Con el mismo propósito útil, resulta recordar palabras del prestigioso Francesco Carrara en cuanto ha sostenido que quien comete el homicidio con ensañamiento resulta ser quien tiene como propósito hacer sentir la llegada de la muerte. Adentrándonos en la consideración propuesta, vale recordar que, desde el concepto propio de la dogmática penal... Allí entonces la sentencia reclusión perpetua para Adalberto Cuello, la decisión de este tribunal de Junín acusado de asesinar a Tomás hace un año en la ciudad de Lincoln. Recuerde toda la información de la Argentina y del Mundo, la estaremos desarrollando a las 20 en la edición central de Visión 7. Los esperamos. Hasta luego.